Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos una vez más a La Hueva, mi nombre es Alejandro, en este momento son las 2 y 43 de la mañana del lunes, 17 creo que es de junio, y en este momento pude encontrar la oportunidad para grabar la video-reacción al trailer de la serie Pennyworth de Epics, que salió esta semana que pasó y la verdad que hasta el momento no he tenido tiempo de ver, salió con un póster también, que bueno, lo voy a poner ahora después cuando terminemos de ver el video, ¿sí? Así que vamos a ver qué nos trae, salió un trailer de 2 minutos, así que veamos ya el teaser trailer que había salido antes, ya hay una video-reacción en el canal, lo pueden ir a ver acá arriba, pero una vez que termine el video, ¿sí? Así que vamos a verlo en 3, 2, 1... Ok. No, 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 Ok. I don't like violence. Bien, 28 de Julio me parece que leí recién, bueno, qué decir, la verdad que no me termina de cerrar, yo entiendo que lo van a hacer tipo James Bond, que Alfred, bueno, Alfred obviamente es un ex soldado, se intentó dedicar al teatro en algún momento según se sabe en la historia de él, pero en este caso va a tratar de convertirse en una especie de agente de seguridad privada y uno de los casos va a ser que consiga a Thomas Wayne y después se va a hacer amigo de Thomas Wayne y van a ser como el dúo dinámico de la serie, ¿verdad? Pero Thomas Wayne es un doctor respetado y no sé si... para mí va a estar reducido un poquito más a Comic Relief. Sí, después hay algunas cuestiones que bueno, entiendo que las quieran meter, que quiero ver cómo van a tratar el tema del sexo femenino, porque lo van a estar ambientando en la década del 40-50 más o menos, esto quizás, sí, década del 40-50 en Inglaterra, donde la mujer no tenía un rol muy activo, que digamos, bueno, más allá de la reina Elizabeth, que andaba dando vueltas por ahí, ya había sido coronada, pero dentro de lo que es la sociedad en sí era algo medio extraño. Y en esta época, en donde están tratando de reflejar el empoderamiento femenino por todos lados, estas cosas pueden ser, digamos que, atemporales, ¿no? Que están... se me fue la palabra en este momento, digamos que no coinciden con la época que se está mostrando, ¿sí? Y eso es lo que más o menos estoy mirando que se hace. Así todo, la única mujer bien empoderada que mostraron fue esta mujer más mayor. Qué bueno que digamos que si hay una reina, perdón, que está en el medio ya teniendo un determinado poder, esta otra mujer podría llegar a tener un contrapeso, pero habrá que ver cómo se desarrolla, no hay que criticar nada todavía. La serie se ve linda, el tema es que es una serie sobre Alfred, Perryworth. Está bien, está bueno que la gente vaya a conocer un poquito más al personaje, pero es como que están insistiendo en hacer toda esta clase de películas y series con personajes que voyan alrededor de los grandes personajes y a los grandes personajes los están relegando a... no sé, casi en el olvido, digamos. Igual en series es entendible que no tengan los derechos para agarrar y hacer, qué sé yo, una serie de Batman, una serie de Superman, una serie de Wonder Woman, que realmente están en el cine, pero hay personajes más interesantes que tratar que Alfred. En fin, igual, qué sé yo, habrá que verla, yo la voy a ver, obviamente. Y ustedes, ¿ustedes la van a ver? ¿Les interesa verla? ¿Les les importa nada? Cuénteme acá en la caja de comentarios. Si es la verdad que tengo una opinión positiva, se ve simpático, se ve lindo, habrá que ver cómo se desarrolla. Y bueno, cuéntenme ustedes qué es lo que opinan de esto. Les dejo acá en las redes sociales la y en bajo cueva de Ale es la cuenta de Instagram oficial del canal, la cueva de Ale es la fanpage de Facebook, MNStrauss con doble S al final, que es mi Twitter personal, y putfictioncine.com, la serie de cine, la web de cine, series y cómics en la que también escribo. Esto ha sido todo por este video y bueno, nos vemos en el próximo video. Adiós.